Ábalos responde a la exigencia de dimisión del PSOE pasando al grupo mixto. El país. Ábalos desafía a Sánchez y se pasa al grupo mixto. Valencia Plaza. Ábalos, no voy a terminar mi carrera como un corrupto. ¿Mantendrá el apoyo al PSOE desde su escaño? El español. Ábalos con su voto podría haber tumbado el decreto anticrisis. ¿Se le complica la legislatura aún más a Sánchez? ¿Qué consigue Ábalos con su aforamiento como diputado? ¿Es un cabeza de turco o realmente participaba de la trama de las mascarillas? ¿Qué pasará con los otros diputados del PSOE que compraron mascarillas a Koldo? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Pues se lo preguntamos a nuestros invitados. Empezamos con el señor Bernal. Yo voy a empezar diciendo la pregunta que se hace, que se ha hecho en la entrada de este momento de la entrevista. Que dice, ya vámonos. Dice, ¿es efectivamente era un ignorante de lo que pasaba o participaba en la trama? Bueno, pues yo lo que digo es que eso lo va a decir la justicia. Lo va a decir, en principio veremos cuál es el sumario o cuál es la decisión del juez que está investigando. Y posteriormente lo dirá la justicia. Eso en relación a Ábalos. Lo importante desde mi punto de vista es que, a diferencia de lo que han ocurrido en otros momentos, no estoy hablando de la corrupción, estoy hablando de la reacción de los partidos políticos. A diferencia de lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en otros ámbitos de la oposición, lo que ha hecho el Partido Socialista es decirle a Ábalos, renuncia a tu escaño. Te suspendemos de militancia. Luego Ábalos ha tomado una decisión distinta, pero ha tenido que irse del grupo parlamentario socialista. A mí esto es lo que me gusta. Es decir, que haya una, digamos, que sean consecuentes, que seamos consecuentes, de nuestras palabras, cuando tenemos que actuar. Y la lucha contra la corrupción, que es algo básico y fundamental, pues se demuestra con los hechos, no con las palabras. Y esto es lo que ha hecho el Partido Socialista. Luego, si queréis, hablamos de más cuestiones. Pero para mí esto es importante. Es muy importante porque es el único camino que tenemos para limpiar... No de solo de la política, de los negocios, porque aquí el principal sospechoso es un empresario. Entonces, limpiar de corrupción el sistema. Cuando hablo de sistema, no solamente me refiero a las instituciones políticas, sino a todo el sistema económico, todo lo que está implicado. Esa es una cuestión importante. Por ahora. Luego, como yo sé lo que vais a decir, pero en principio, eso, que es muy importante. Y me gustaría que lo hicieran todos. Señor Senado. Bueno, voy a relatar los hechos tal como los conozco y tal como creo que los conocemos todos los españoles. El Partido Socialista, lo primero que hizo fue pedirle a Balos que se marchara. Es decir, que dejara el acta de diputado y dejara el Partido Socialista y la representación en el Parlamento, que es donde se representa a todos los españoles. Provisionalmente. No, no. Cuando te vas, te vas, porque no te vas provisionalmente y tú lo sabes. Del Partido Socialista. Y la petición, no, del escaño. Y esa fue la petición. Una vez que Balos se reveló y dijo, del escaño no me voy porque aquí de momento estoy aforado y a ver qué pasa y a ver si alguno más me acompaña en el mixto, me voy al grupo mixto. A partir de ahí se monta la docuserie, porque ahora ya tenemos una docuserie con el señor Balos, contando cada día cosas distintas en distintos medios. Y la verdad es que es una delicia. El hombre como se enreda al solo y es listo porque, bueno, listo, es sagaz, es un embrollador, es un profesional en el embrollo. Y lo que nos va diciendo, él mismo se va acercando poco a poco porque además, evidentemente, serán los tribunales de justicia los que tendrán que dirimir la responsabilidad, la pena, o los delitos y los sabidos, los presuntos delitos, quién los ha cometido. Pero hay unas evidencias que ya se destapan a través de las pesquisas y de las grabaciones que ha hecho la Guardia Civil, que están en poder de todos los medios de comunicación y que poco a poco están desgranando cada hora, que son bastante alarmantes. Y son muy alarmantes porque, como digo y como dice la escaleta, Ábalos al grupo mixto. Pero, ¿quién le va a acompañar a Ábalos? Porque Ábalos probablemente, lo primero que dijeron, alguna ministra, una vicepresidenta, dice, yo sé lo que haría. La señora Armengol en el Congreso de los Diputados dijo, a mí esto me da asco. Ayer el señor Ábalos dijo, cuando le preguntaron temas sobre el asunto de las Islas Baleares, cuando la señora Armengol era presidenta, dice, bueno, es que eso es una estafa. Es decir, que la señora Armengol, o sea, presuntamente ha cometido una estafa cuando ha estafado presuntamente a la Unión Europea con la compra, es decir, no con la compra, con la petición del importe de casi cuatro millones de euros de una compra de mascarillas que ya había realizado año y medio antes, que había pagado ya directamente y que además las avalaba, sabiendo que a través de un informe del Ministerio de Sanidad, eran no feis, eran ultra feis, según el Ministerio de Sanidad. Es decir, que eran unas servilletas de papel que están aparcadas ahí en unos almacenes porque no sirven para nada. No contento con esto, además, estafa presuntamente, y yo siempre digo presuntamente, porque eso ya se dirimirá a la Unión Europea con cuatro millones de euros, que eso va a tener unas consecuencias gravísimas. La señora Armengol tiene que dimitir y probablemente, como también no va a dejar el escaño, se irá a acompañar a la señora Armengol al grupo mixto. Pero es que está el señor Torres, que es otro ministro que también en Canarias hizo prácticamente lo mismo. Y está el señor Puente, donde resulta que toda la cúpula que tiene el Ministerio de Transportes se reunía en Cumbres, sin ir en estos, no iban en Falcón, porque iban directamente al restaurante este a comer marisco. Se reunía con todos ellos para darles y dictarles órdenes de lo que había que hacer. Cuando este coldo, este hombre que ha sido portero de lo que ha sido, de locales de Alterne o de Puticruz, como queramos decirlo, pues, hombre, se sentaba en el despacho de Ábalos cuando él no estaba para despachar con la agenda que él tenía. Y que Ábalos diga cuando le preguntan, oiga, ¿usted conoce a este hombre? Y dice, no, hombre, yo, la verdad, oiga, pero ¿cuánto tiempo hace que usted no ha hablado con él? Hombre, la verdad es que ahora que ya no soy ministro, la relación se enfría, se enfría, es buena gente, buena persona. Que esto lo dijo el martes de esta semana, estamos a viernes. Y claro, poco a poco dice, no, no, sí, hablé con él hace 15 días. Luego se sabe que ha estado comiendo con él hace muy pocos días. Es decir, aquí hay una conexión del caso Sánchez, porque esto es el caso Sánchez-Ábalos. Sánchez, hombre, vamos a ver, es que Ábalos, a ver, Ábalos ha sido el garante y el que aupó al señor Sánchez después de haber hecho trampa en la primera elección con urnas falsas y votos metidos allí a casco porro. Pues entonces estos tuvieron que llevarlo por toda España junto con Coldo, que iba de conductor, ¿verdad? Y el señor Cerdán, que es el que está negociando, otro que probablemente tenga que ir también al grupo mixto y dejar la negociación con Puigdemont. Es decir, que esto es todo, es un galimatías tan gordo que si no fuera, si fuera en otro país yo me divertiría mucho, pero desgraciadamente está pasando en España. Y claro que hay que poner coto a la corrupción. Y claro que hay que dar ejemplos. Eso, eso, eso. Pero aquí, en este caso, van a tener que dar ejemplos muchos. Y me da la sensación de que a lo mejor el señor presidente tiene que empezar a pensar en convocar elecciones cuanto antes para salir de este atolladero porque cada vez tiene a su alrededor más gente comprometida. ¿Qué pasa? Que ya le preguntaron el otro día en el Congreso, oiga, ¿usted esto lo sabía? No dijo que no porque no puede decirlo. No puede decirlo porque es evidente que él conocía todo esto cuando hace ya año y medio cesó al señor Ábalos como ministro de Transportes y lo cesó de secretario general para nombrar a otro secretario general que es, curiosamente, el que llevó a Coldo, que es el que lo conocía de sus relaciones en Navarra, lo tenía de concejal, se iban por ahí de juerga, de vinos y de otras cosas. Y además enrollaron ahí al señor Ábalos para hacer ya el triunvirato con el señor Sánchez a un parlo a la presidencia, a la secretaría general. A la malilla, hombre, malilla. Y esto, Enrique, a ti que te gusta. Ya no puedo seguir. Es que ya lo sé, es que estos son... Oye, que vas a llenar hasta el Papa, vas a llenar, ¿no? Esto es la crónica diaria y yo lo lamento por Enrique que siendo un hombre del PSA, que es un hombre que le gusta la limpieza a tope, porque lo sé, aquí sí que tiene que hacer dibujos para hablar de esto y no quiero decir, porque él no tiene la culpa, ni muchos socialistas como Enrique tiene la culpa. Hombre, lo que no se puede es defender, no se puede defender. ¿Cómo que no se puede defender? Y no se puede hablar de otras cosas para aquí. Venimos a hablar de esto. ¿Has oído mi defensa? No. Mi defensa es que, porque, claro, es imposible seguir este discurso que has echado tú, por yo que sé, la defensa que yo hago es de la actitud que ha tenido el Partido Socialista en relación con un caso que no ha sido juzgado y que, por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el resultado. Yo no tengo nada más que recordar, por ejemplo, algo que ha ocurrido hace muy poco tiempo. El presidente del gobierno portugués fue acusado de una serie de corruptelas que luego resultaron ser falsas. No existían. No existían. Él dimitió. En cuanto a él se le achacó la culpa que estaba implicado en una serie de corruptelas, lo primero que hizo fue dimitir. Yo, eso es lo que ha hecho el Partido Socialista ahora con Ábalos. Y como sé, porque me lo creo, que el Partido Socialista está en la pelea por acabar con la corrupción, cosa que no está el Partido Popular, como estoy con eso, yo lo que estoy diciendo es, vamos a ver qué pasa en los tribunales de justicia. Vamos a ver de qué finalmente se culpa a unos y a otros, pero que lo hagan los jueces. Entonces, ¿cómo voy a pensar yo que voy a dimitir porque el señor este, el, el, ¿cómo se llama? El, el presidente del PP, que dice que, pom, 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 pero ¿cómo voy a dimitir yo por eso? No, que sea la justicia, que se investigue y que se vean las cosas. Yo querría decir, para, para, hombre, para darle un poco de sentido a esto. A mí, ¿sabéis lo que, hay una, una cuestión que me parecería muy importante que se hubiera hecho y no se hizo? Una vez que se acabó la pandemia, en donde se hicieron cuestiones forzadas por las circunstancias unos y otros, esta es la realidad, que hubiera habido un análisis de cómo se enfrentó todos los poderes públicos, la sociedad, etcétera, a la pandemia, que se hizo bien y que se hizo mal, para tener, para sacar experiencia de algo que no se tenía. Esa es la realidad. Yo recuerdo palabras de algunos dirigentes del Partido Popular, que cuando han querido justificar cuestiones en relación a sus, también a las mascarillas, pues planteaban algo que yo, es que eso lo hemos vivido. Planteaban cómo estaban, sobre todo quienes tenían responsabilidades públicas, pues angustiados. Sin ningún tipo de experiencia de cómo hacer frente a esto que era una pandemia. Por eso, aquí, vamos a, para no perdernos otras cosas, a mí me hubiera gustado hacer esto. Y creo que se debiera de haber hecho, y aún todavía se puede exigir, por qué no hacemos un análisis de cómo nos hemos enfrentado a la pandemia. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? Para, sobre todo, tener un, una, digamos, instrumentos ante una posible situación semejante. A ver, eso sí que me parece muy importante. Eso, Enrique, eso es además de, además de, digo... No, además, no, eso es lo importante. Porque eso es lo que de verdad a los ciudadanos les interesa, o nos interesa. Claro, no, no, y a los ciudadanos nos interesa también, los que tú, como tú y como yo. Claro, hombre, claro que nos interesa. Te hablo de, te hablo de, te hablo de las cosas que tendríais que haber hecho en situaciones de verdadera, de verdadera, de verdadera, de verdadera corrupción. Enrique, déjame hablar. Protagonizado por el Partido Popular. Nuestras mascarillas, pagándolas desde nuestro bolsillo, con mucho sacrificio, teniendo familiares que se morían y lo que pasó todos los años. Hay, 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 familiares que se morían. Pero eso no es excusa para ver el gran nerviosismo que, Enrique, es de lo que tú no quieres hablar, el gran nerviosismo que circunda al clan de los Sánchez. El gran nerviosismo, porque incluso se han llegado a decir cosas que no se pueden legalmente hacer. Entonces, a Avalos le dicen, te vamos a echar, pete, márchate. Que no se puede echar a Avalos, porque en todo caso hay que suspenderlo de militancia, que es lo que han tenido que hacer ahora. Pero que hablen los jueces, vosotros no hacéis eso, ¿eh? Además de todo esto, Enrique, cuando hay gente señalada por corrupción, no hacéis eso, no dimitís. Enrique, yo no he venido aquí a hablar de los seres de Andalucía, ni he venido a hablar aquí a hablar del señor Roldán, ni vengo a hablar de lo actual, que es lo que me interesa, hablar de lo actual. Pues si hablamos de lo actual, tenemos que hablar del PP. Sí, si tú hablas de lo que quieras, Enrique, pero en estos momentos... ¿Cuántos casos están bajo justicia con los jueces? Pero oye, déjame terminar. No, vamos a hablar de otra cosa. Oye, que no te he interrumpido. Déjame hablar. Me duele mucho esto, ¿verdad? No seas tan totalitario en tus exposiciones. Es que me duele mucho. Vamos a ver, te dolerá lo que quieras, toma y budol. ¿Y lo que quieres que te diga? Mira, aquí el problema es que el nerviosismo del PSOE ha llegado a tal extremo que han tenido que utilizar resortes de poder, que es otro de los que probablemente tendrá que ir al grupo mixto, como es el ministro Marlaska, que ha estado filtrando desde hace año y medio todas las pesquisas policiales de las investigaciones que se estaban haciendo. Ahora, es que la trama es tan gorda y tan enorme que la inseguridad jurídica que tenemos en España es enorme. Que lo digan los jueces. Lo dirán los jueces cuando sea, pero es que ya no hay pesquisas policiales. No el Partido Popular. Ellos. Y hay grabaciones y hay filtraciones. Y no es lo mismo lo que decía Coldo en estos últimos meses por teléfono, que sabía que lo tenía pinchado, que lo que decía en los restaurantes con las escuchas que había policiales también a través de la autorización de los jueces. Los sumarios de los jueces dieron la autorización para que se hicieran estas escuchas porque las evidencias eran tan graves que cuando ha tenido que tomar determinación el PSOE sobre este asunto de manera tan drástica es porque saben que lo que va a salir es tan gordo que, bueno, que llega a límites insospechados. Pues de esta manera, seguro que Enrique tendremos, seguro que de manera serena tendremos motivo y tiempo para seguir hablando de este tema. ¿Pero estás de acuerdo con que los jueces lo dirán? Sí, sí, lo van a decir. Cuando salga el sumario, ¿qué prevalecerá? ¿Qué prevalecerá? ¿Lo que diga la justicia o lo que diga OK Diario? ¿Qué es lo que prevalecerá? Será lo que digan los jueces, pero de momento... Ah, vale, pues eso es. Pero de momento... Y mientras tanto ha dimitido. Oye, las evidencias... Mientras tanto ha dimitido. Está fuera del grupo socialista. Pero que lo habéis echado vosotros. Claro. Si estuvierais tan seguros de que es inocente, no lo hubierais echado. ¿Cómo que no? No, hombre, claro. Pero que no que esa es la política del Partido Socialista respecto a la corrupción. No es esa. La política del PSOE es que hasta que no se inicia un procedimiento judicial... No es cierto. ...no se echa a nadie a la calle. No es cierto. No es cierto. Hombre, lo dirás tú que no es cierto. Es cierto lo que es... No. Hasta que no se inicia... No, no, eso lo hacíamos nosotros. El procedimiento es la política de lo que ha hecho el PSOE en Andalucía, por ejemplo, donde el presidente de la Junta fue condenado. Sí. Y el anterior vicepresidente también fue condenado. Sí. Y se les mantuvo en el cargo hasta... Bueno, prácticamente... Es que, bueno, yo es que... No le da ni el inicio ni el final. Es que hablamos del presente o del futuro. Cuando fueron condenados. No, pero te lo digo porque me hablas... No, porque... Pero es que el Partido Socialista adoptó esta actitud. Adoptó y dijo, cuando una persona es sospechoso y tiene... Y está señalado por la justicia, es sospechoso de haber hecho algún acto de corrupción, se le da de baja, dimite y se va. Eso es lo que ha hecho. Enrique, tú has visto a Coldo... Y eso es lo que ha hecho. Has visto a Coldo, no lo has visto, no has estado con él. Pues nada, tranquilo. No, pero que no estoy tranquilo, que estoy... Que es que yo estoy tranquilo porque sé que... No pasa nada. Porque yo confío en la justicia. Eso es. Nunca... Bueno, antes de... Como yo confío en la justicia, estoy tranquilo. Bien, bien. Con lo que yo... Pues a mí me... Es que si a mí me preocupa... Si yo fuera un tío partidista... Que no lo es. No estaría aquí. No estaría aquí defendiendo una actitud que a mí me parece buena. Que no la he visto nunca en España. Y eso es lo que a mí me importa. Porque veo que aquí hay seriedad. Usted está en esta manera, esta forma señalado, pues usted dimite. También quería decir una cosa. A ver si se lo dicen a la presidenta del Congreso, que es la tercera actividad también. No, bueno, pero eso lo dices tú. El juez no ha dicho nada todavía. No, lo ha dicho Ábalos. A Ábalos que... No, no, sí. Ábalos. Pero lo estás defendiendo tú. Bueno, mira, hay una cosa que también deberíamos de incorporar a todo esto. Y es que efectivamente una persona... Nosotros hemos decidido que cuando uno está señalado en un momento determinado, se le abre un expediente, pues fuera. ¿Eh? De forma provisional. Ahora, imaginémonos que Ábalos sale de esto limpio. ¿Cómo se le restituye? Esta es una de las cuestiones que deberíamos de poner sobre la mesa. Es decir, a una persona que ha tenido que dimitir por razones que están relacionadas con la corrupción y posteriormente se demuestran que no es culpable de nada... Un momento. A esta persona que no hablo de Ábalos. No sepa nada. Estamos hablando de Ábalos. Hablo de... Estamos hablando de Ábalos. No, yo no. Estoy hablando de... Acabar de nombrar. Hemos sido tal. Y si Ábalos resulta inocente, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Pero de verdad crees que Ábalos... Destituir. Destituir. De verdad crees que Ábalos no sabe nada de lo que ha pasado. Que yo no sé si sabe o no. Yo digo si es condenado o no. Por favor, que este era... Bueno, no sé para qué me esfuerzo. Como lo dices, ya sabes tú. ¿Para qué me esfuerzo? El que tomaba... En hablar de realidades. El que tomaba las decisiones... De conceptos, de moral... Y en el gobierno. En el partido y en el gobierno. Bien. Bueno, oye, que bien. Pero a mí me gustaría aprender dos cosas de todo esto. Primero, lo que he dicho antes. Que después de la pandemia se tenía que haber hecho un análisis global general de cómo ha sido el comportamiento de todas las estructuras políticas y sociales para hacer frente a la pandemia. Porque era una novedad. Y segundo, yo creo que una persona cuando se le abre un expediente judicial tiene que dimitirle su cargo público. Eso es cierto, pero... Espera un momento. Pero si se demuestra posteriormente que es inocente, tiene que haber algún tipo de restitución de esa persona. Correcto. Porque como ha habido casos de esta naturaleza, debieran de hacerse. Eso es una cuestión muy importante para todos, sean del partido que sean. Díselo a Illa, que creo que es del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, que impidió con sus votos que se hiciera una comisión a DOC para saber lo que había pasado con la compra de mascarillas en Cataluña. Pero sí, esto es así. Es que el olvido es flagrante. Yo no digo olvidar. Ánimo, Enrique. Pero escucha. Ánimo, Enrique, que sales a calentar. Déjame hablar. Pero déjame hablar. Quienes olvidáis sois vosotros. Bueno, bueno. Quieres olvidar, sobre todo, todo lo enorme que tenéis. No, no hay que olvidar. Hay que esperar a que los jueces hablen. Y cuando hablen, hablan con sentencias. Y en función de lo que digan los jueces, en función de la justicia, en función de la justicia, restituir o no. Y eso sí, cuando el juez ha abierto un expediente a alguien, dimitir, dimitir. De momento los han detenido. Eso hacerlo vosotros, los RPP. Los han detenido y los han dejado en libertad con cargos, los jueces. No, ¿a quiénes han detenido? A todos. ¿A 20 personas? ¿A Ábalos? No, Ábalos no. Es al que habéis echado, a los demás. Claro, porque, claro, no lo hemos echado. Hemos aplicado. A Ábalos, por cierto, también lo detuvieron y está en libertad con cargos. Bueno, ¿sabes lo que te digo? El hombre de confianza del conductor de Sánchez. Vamos a hablar de Ucrania. Bien, bien. Más importante. Vale, vale, bien. Madre mía. ¿Qué va a venir? Pero ¿para qué me tomo estas molestias? Sí, bueno, pero si me vas a dar la razón después, pero bueno. No, no te voy a dar la razón en esto. No puedo. No puedo porque yo quiero acabar con la corrupción. Es muy difícil, ¿eh? La corrupción está presente siempre históricamente en todo tipo de sociedades. Porque yo no hablo solo de política. La corrupción es una cuestión. Pues fíjate, en otros lugares más que en estos. En España no hay tantas. Si uno ve los rankings que hay, ¿no? Pero yo creo que no hay verdadero deseo de acabar con la corrupción. No lo hay por la manera que tenemos de enfrentarnos a ella. Esa es. Nosotros estamos, lo que queréis son elecciones. Bien, vale, pues hacer lo que puedo, pero hacerlo dentro de la... Pero vamos a acabar también con la corrupción. Oye, lo que queremos es un gobierno que sus miembros no estén implicados en estos casos. Bueno... Porque aquí hay una implicación casi generalizada. Hacemos repasos de los gobiernos de Rajoy y de Aznar. Casi generalizada. Que están en la cárcel aún todavía algunos. Aquí de momento los detuvieron, los han dejado en libertad con cargos. Dejarlos ya de esto. Y no tiene importancia porque, según Enrique... Vamos a acabar con la corrupción. Esto es pecata minuta. Vamos. 50 millones de euros. 53. No, oye, pero yo he dicho eso. Se han distraído de la sanidad de todos los españoles a costa de unos jetas no tiene importancia. En época de pandemia. Los jetas... Digamos así. Los jetas... 53 millones de euros. Me cuesta mucho no decir quiénes son los jetas. Bueno, yo a diferencia de lo que estoy viendo aquí, señalando a personas y tal, si yo me pongo a señalar a personas, en dios de mi vida. Pero no quiero. No quiero porque no es ese el camino. El camino es que vayan y que pasen por la justicia. Ese es el camino. Ese es el camino. Y luego saber aprender de las cosas para hacer... No nos preocupemos que ya están en vías de la justicia. Claro, pues ahí está. Pues ahí está. Eso es lo que digo yo. Eso. En este caso de corrupción, además del extravío del dinero, también creo que a los españoles nos ha tocado mucho que se hiciera sobre un tema tan sensible como fue el de las mascarillas en un momento de necesidad, de dolor, como ustedes bien han mencionado. Pero seguiremos hablando de este tema porque...